Vicente Almonte, miembro del Comité Municipal de la ADP, denunció la situación que ha presentado la entrega del uniforme escolar en centros educativos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Sí, mire, la verdad que vengo ahora a hacer un recorrido por algunos centros donde la principal dificultad es el asunto de la talla. Tenemos centros educativos que le han entregado muchos tamaños grandes, sobre todo grandes, y nuestros estudiantes entonces no le ajusta ese suerteo. De hecho, se ha estado pidiendo el permiso y se está concediendo de que se hagan cambios. Sin embargo, la mayoría lo que tiene es números grandes y entonces los pequeños no aparecen. Es un suerte, por ejemplo, número 20, que le mandaron gran cantidad a los centros de media, suponiendo que los estudiantes de 13, 14 y 15 años son más corpulentos, pero en verdad le quedan grandísimos. Y a esos que le mandaron 20, el que le ajustaba era 14 o 16. Esa diferencia de talla nos está dando dificultad. NTN, NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.